el impuesto a la venta fue la 11.682 saben que fue en la década del 30 específicamente el año y para aplicarla se dice la ley de procedimiento, la 11.6. En aquella época, a la actualidad, queda poco más que la fecha. Vamos a ver Frega. En Frega, Liliana, que es la Cámara Federal de Casación, la Sala 3, se trata de un caso de evasión agravada, que claro, aquí tenemos que estar al texto de la ley, donde el legislador ha colocado un piso que ha sido muy criticado, porque bueno, esto se ha colocado para evitar algunos beneficios del tipo de carcelatoria. Me dice, la pena será de tres años, seis meses, a nueve años de prisión, cuando en el caso del artículo 1 se comprobarán cualquiera de los siguientes suportes, las causales de agravantes de la fecha. Bueno, el Tribunal Penal Económico había declarado la inconstitucionalidad de ese mismo. Y ese es el único punto, lo tiene también el dossier, como lo tiene la Frega Liliana, y también hemos incorporado algunos de los fallos que hemos citado. Si alguien después quiere ampliar a través, no es cierto, de Matías, justosamente le hacemos llenar el material. Siempre está bastante completo, quedamos conformes con el dossier. Entonces, la Cámara de Casación hace lugar a la apelación de la AFIP, al recurso de cansación que había interpuesto la AFIP, y revoca el pronunciamiento. Y de aquí voy a sacar algunos conceptos, que me parecen válidos, para lo que viene después. En primer lugar, Casación dice que la potestad de incriminar conducta y fijar penas que la Constitución Nacional del Torval Congreso Nacional, constituye una facultad privativa de dicho órgano de gobierno y escapa en principio a la revisión judicial, salvo casos de manifieste y groser inconstitucionalidad. Ahora, ya les digo y se lo voy a reiterar después, hay un principio liminar en nuestra Constitución Nacional. Es la división de poderes. Pero es tan fuerte la división de poderes, y tan vaculeada modernamente, porque nuestra Constitución lo toma de la Constitución de Cádiz. Por eso está grabada, más aún que en la Constitución de Estados Unidos, que ha sido fuente en muchísimos artículos de nuestra Carta Mata. Pero la división de poderes, vuelvo a repetir, en Argentina está marcada fuerte. Y me dice Casación, que es el tribunal penal, para quienes no son abogados, más importante del país en materia penal. Casación. El tribunal más importante, jurídicamente, es que la Código. Obvio. Es una facultad privativa, dicho órgano de gobierno, del Congreso. Escapa la revisión judicial, salvo el caso manifiesto y grosera inconstitucional. Y después me agrega la casación. Los operadores judiciales deben aplicar la ley siligente a los hechos que se presentan en juzgamiento, en pero el análisis de racionalidad de una norma, y en tal caso su debate y discusión debe ser realizado en el ámbito correspondiente, a saber, el Parlamento. Los jueces no somos legisladores. Repito, los jueces no somos legisladores. Dice, por respecto al principio republicano a la división de poderes, en mismo orden de ideas, no puede soslayarse que declarar la inconstitucionalidad de un mínimo legal, únicamente para un caso determinado, implica una fragante violación al principio de legalidad, 18 de la Constitución, en tanto en cuanto el poder legislativo es el único órgano encargado de legislar en materia de penas. Y está muy bien que así sea. Luego, algunas de estas percepciones, sí, me parece interesante señalar, que tienen su basamento en jurisprudencia de la Corte. La Corte ha dicho que el legislativo es el único órgano de poder que tiene la potestad de valorar conductas, constituyéndolas en tipo penal es reprochable, y decidir sobre la pena que estime adecuado, cómo reprocha la actividad que considera socialmente dañosa. Pero bueno, interesante, no es inconstitucional, es la decisión de casación, revoca lo que había dictado el Tribunal Inferior, pone en el manifiesto esta división de poderes, y dice, bueno, de ninguna manera se afecta el principio de transonación proporcional. Bien. Aquí vamos a entrar, ya en la parte final de la charla, en dos institutos del derecho penal que han sido traspalados al campo del derecho penal tributario, y que advertimos con cierta preocupación verdadera, anarquía juriscuridencial, en lo cual existen numerosos jueces, con numerosos criterios, que resuelven ese un chano arbitrio, y que producen distintas soluciones para los mismos casos. Y algunas de ellas, en nuestro criterio, alejadas de la ley penal tributaria. La aprobación, ustedes saben que, ha sido incorporada a nuestro código penal, en la causa bautista, Fernando, que es una causa del año 2021, la Cámara Nacional de Casación interpreta que la regla en cuestión, en el sentido que se pretende, dice, supone quebrantar el principio de inocencia al tratarse de un hipotético daño causado por la hipotética comisión de un delito. Y luego agrega, en consecuencia, sería absolutamente desacertado interpretar que la regla que el legislador estableció requiere una reparación, de modo integral, de un daño causado por la comisión de delito que no se ha comprobado. El legislador, dice, lo que el legislador está reclamando, es que el imputado, a través de una oferta de reparación del hipotético daño causado, que agrega reparación, que por lo demás no necesariamente tiene que ser de carácter económico, muestre a través de esta oferta una voluntad superadora del conflicto, y precisamente esta circunstancia es la que el juez debe analizar a la hora de decidir si la oferta de reparación, en el marco de la suspensión del Cucho de Prueba, cumple con la exigencia del tercer párrafo, el 76 bis del Código Penal. Este artículo 76 bis, dice, el imputado es un delito de acción pública, reprimida con pena de prisión, de reclusión o prisión, cuyo máximo no queda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio. Y luego, si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, bueno, ya se ha discutido hasta el hartazgo si es vinculante o no, nosotros interpretamos que sí, el fiscal podrá suspender la realización del juicio. Y dentro de las prohibiciones, veda la aplicación expresamente, veda la aplicación de este instituto, a los delitos de la 24769. Dice, tampoco procederá a la suspensión del juicio a prueba respecto a los ilícitos reprimidos por la ley 22.415, el Código Donero, y 2476 respecto a las modificaciones. Esto se incorporó en el año 2011. Vamos a aclarar que ha sido derogada, pero no obstante la jurisprudencia, 24769, 27430, la jurisprudencia, bueno, pero hay una continuidad, razón por la cual debe entenderse que también aplica la misma veda, la misma pared. ¿Qué es lo que ha pasado? Hubo muchos planteos de inconstitucionalidad, argumentando que se viola el principio de igualdad ante la ley, el derecho de defensa en juicio, y el artículo 7.7 de la Convención Americana de Hechos Humanos, y el 11 del Pacto de Derechos Humanos. El Tribunal Penal Económico, número 3, en la causa, que van a ver en la diapositiva, Sassetenea, Dimov, lo declaró inconstitucional a este artículo que comentábamos, en cuanto prohíbe la suspensión del juicio a prueba imputado por delito en la ley 24769. Y además, este tribunal, el tope número 3, muy suelto de cuerpo, nos dice, la aplicación del Instituto de la Prohíbe, apunta a los pequeños contribuyentes y a las pymes, es decir, a aquellos que la evasión se configura, por la imposibilidad de pago, y no por una maniobra elaborada. No se queda como cuando descendió Colón. Porque dice, la evasión se configura con la imposibilidad de pago. No hay defraudación fiscal. Lo que se sanciona penalmente es el ardiente, es el engaño. Si el contribuyente Corbalán Marcelo Alejandro, uno de los tantos honestos, basores, mafratenses, presenta su declaración jurada, el tiempo informa y no ingresa, no comete ningún tipo de defraudación fiscal. Tenemos que ver si corresponde o no, en su caso, la aplicación de alguna contravención. Puede ser el 45. O no. Examinarlo. ¿Qué hará la fina? Se intimará una intimación de cortesía, porque ha sido declarado. Podría no intimarlo, pero hay que contarlo directamente. Y, obviamente, llevará luego una ejecución fiscal, donde el buen Corbalán pagará el capital, los punitorios, los deshacitorios, hasta la fecha de demanda, los gastos, y cuesta del juicio, y se terminó. No hay nada. Esto que dice, se configura por la imposibilidad de pago. Posibilidad financiera, económica. ¿Eh? Pero, de ahí viene la falacia que han construido con el tema de imponer la prisión por deuda. No hay prisión por deuda, está profundo de todo el ordenamiento jurídico y moral. Lo sancionado, lo punible, es el dolo, la intención de apuntar a lo pagado. La maniobra, la de Tocaño, es una figura ardiosa, se llama esto Soler, cierta misa en escena, cierta puesta en escena, hacer aparecer como verdadero lo que es falso, utilizar facturación apócrifa, utilizar sociedad de fantasmas, utilizar personas interpuestas, eso es lo penal. Y el tercer elemento es el perjuicio fiscal. Pero si no hay, primero, intención y voluntad, dolo, dolo directo. Si no hay, ardir o engaño, la maniobra, alambicada, ustedes lo saben muy bien. Y si no hay perjuicio fiscal, no podemos hablar precisamente de falso. Una conclusión, muy poco feliz, creo que esto es colocar la Biblia junto al caliente. Y Pasqueto, en la causa Pasqueto, la representante del Ministerio Público, que también, todos estos fallos los tienen ustedes en el dossier, efectuó una interpretación que, sin llegar a declarar la inconstitucionalidad de la norma, le permite encaminar a favor del beneficio solicitado. pero, también, llega a una conclusión muy particular, porque dice, la limitación establecida que plantea la necesidad de culminar el procedimiento criminal mediante el desarrollo del juicio para los delitos criminales y contrabando, lo es, separa aquellos asuntos complejos y de marzo de trascendencia y escúchenle. Y que cabe tener por razonable y debe ser recetada la posición que asumiera la titular de la acción penal en cuanto sostuviera que aquella limitación para los casos previstos por la ley 24, 7, 6, 9, 22, 4, 15, debe tomarse solo para casos de grave edad y evaluarse en cada caso particular. Me está diciendo, ¿eh? que para los casos que no tienen gravedad se aplica en la norma. En realidad el término adecuado es la suspensión del juicio prevale. No es lo que dice la ley. Y esto sí es arrogarse para dificultades de filar. Recuerden aquel célebre aforismo matrimatio. Había un chico en el mítico distrito Trenquelau que se ha crecido por el año 78. Charmierta Legrán conducía su célebre almuerzo. Estaba estudiando Derecho y ya quedaba y ya tenemos todo el basamento romarista. Siempre utilizamos ciertos adagios o brocardos latinos localmente. Entonces levantaba el teléfono cuando llamaba a alguien y decía locu retidactu que era paráquio como preso y ya de tanto. Bueno, ese brocardo latino es subinario de no destiquir de no destiquir debemos, es decir, donde la ley nos distingue nosotros no debemos distingue. Ustedes saben que en materia penal se aplica a rajatabla principios tales como la penal y dificil que hacen una configuración de bloqueo en esta materia. Bueno, esto en cuanto a pasqueto. Sigamos avanzando que ya nos van quedando pocos minutos. y lo más importante que le he dicho hasta ahora es que soy fanático del Colón de Santa Cruz. Y como ya vamos entrando en confianza, les comento que me gusta mucho la cerveza. Razón por la cual soy criticado por todos aquellos doctrinarios y juristas que solamente viven desde el mismo. Razón excluyente. Y hubo un jurista que ocupa un cargo muy alto en la estructura Santa Pesino el la estructura judicial alto que se otra vez va a mi casa. Y todo lo atiendo como corresponde. A mí me gusta mucho cocinar y agajajar a los amigos y pasar un momento agradable. Lo que nos hace cargar las pilas disfrutar el momento como decía Almenda tu tiempo soy recuerda que es el muchacho y este caballero mira si se veo doctor porque a usted le gusta la música claro yo vivo con música de acuerdo al momento que esté pasando en la música te van a escuchar te voy a escuchar siempre mi familia sabe que si pongo un tango la cosa viene y se veo que le gusta la música si tenía 1917 entre y le digo ¿quiere escuchar algo? si como no ¿qué música quiere escuchar? y algo clásico y fue y le mandé los palmeras ¿pero qué quiere la chola? la chola quiere que la besen bien mi miraba este hombre no entendía nada claro no solo del derecho libre el hombre ¿no? siempre tenemos algo mal pero usted no me pidió algo clásico que los palmeras 40 años con el éxito ¿le parece algo más clásico que los palmeras? ¿o qué cree? que le pongo un Mozart un Beethoven olvídese bueno este es el tercer de los vicios públicos que he tomado a mi paso Santa Fe Colón la cerveza y los palmeras el que me afecta a mi salud obviamente vamos a entrar a ver Bianchetti y ya después entramos en las reflexiones finales porque lo que nosotros vimos es la prohibición y la suspensión de prisión a prueba eso lo cual vamos a volver cuando reflexionemos pero hay otro instituto que está previsto en el inciso sexto del 59 del código penal posterior al año 2015 que es la reparación integral y a diferencia del artículo 16 que nosotros tenemos en el régimen penal tributario esta forma de extinción de la acción penal no tiene ni limitaciones ni restricciones nos dice este nuevo inciso sexto la acción penal se extinguirá el sexto por conciliación o reparación integral del perjuicio de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correctas y nosotros advertimos que en casación existe una posición mayoritaria que es negativa a aplicar este instituto sin embargo en Bianchetti la sala 4 de casación lo admite en Bianchetti el tribunal oral penal económico 3 le hace lugar a la solicitud de la defensa y declaró extinguida la acción penal por aplicación del 59 sexto dispuso el sobreseimiento de Emilio Bianchetti y entiende que no hay norma que imponga condicionamiento para la procedencia de la reparación integral y concluye que el caso podía ser susumido a través del mecánico agrega el tribunal oral dice que una limitación que no surge del efecto legal conlleva además de infracciona a varios principios un trato discriminatorio contrario al 16 de la constitución nacional frente a quienes obtenían la extinción de la acción penal por la aplicación del 16 de la 24 769 que estaba vigente en aquel momento o mediante un régimen de sinceramiento fiscal y concluye debe dejarse de lado actualmente me permito leerlo el exceso el exceso de rigorismo de la especialidad cuando ellos ponen en crisis garantías constitucional que hace la fiscal pues interpone recursos de casación y el juez carvajo en el voto pone de manifiesto que la reparación integral contó en este caso con la conformidad expresada por el representante del ministerio público fiscal de la instancia de procedencia quien valoró que esta clase del delito si podían tener respuesta a través del mecanismo fiscal después pues carvajo agrega que en este 59.6 no establece exclusiones ni distinciones en lo relativo a cuáles son los delitos por los que procede como tampoco lo hace dice en su voto la normativa procesal vigente al código de fondo del país y finalmente señala que al momento de estipularse la salida conciliatoria y la reparación integral no se limitó o aceptó su aplicación respecto a regímenes especiales por lo cual propuso al acuerdo el rechazo de casación que había interpuesto la quereza es decir la administración federal el doctor Boric que acompaña al colega preopinante la propuesta que formula y Angela Ledema la jueza también adhiere a las consideraciones expuestas por Boric y emite el voto en el mismo sentido razón por la cual se rechaza el recurso de casación sin costas vamos llegando al final vamos a nuestras reflexiones las actividades las ganancias por actividades ilícitas tributan ganancias como exige también el derecho comparado la doctrina Capone el caso que vimos de España para el tribunal fiscal lo dice de una manera aleccionadora exigir el impuesto solo por el resultado de actividades ilícitas resultaría un beneficio indirecto para la asistencia en materia de domicilio fiscal hemos visto la corte suprema siguiendo remitiendo al dictamen de la procuración general cierra toda discusión al respecto entiende que en función de la letra complementada por la normativa sublegal esto a las resoluciones generales conforme las facultades que surgen del decreto 618 del administrador federal está claro que debe dejarse de lado el domicilio legal según la legislación civilista si el contribuyente no prueba en ese lugar existe la administración principal y efectiva de la empresa luego conforme al criterio de la sala 3 de la cámara federal de casación penal el mínimo legal de la pena prevista para el delito de evasión agravada de evasión agravada no resulta inconstitucional el doctor Borinsky en el voto señala resulta ajeno al control judicial el examen sobre la conveniencia oportunidad acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones ya van a tener ustedes el dosier de su casilla correo lo imprimiría y le pondría un resaltador miren ustedes que importante resulta ajeno al control judicial lo dice casación no lo digo yo resulta ajeno el examen sobre la conveniencia oportunidad acierto o eficacia del criterio de Estado por el ámbito de sus y luego agrega Borinsky los mínimos de las escalas penales no son meramente indicativos sino que forman parte de un verdadero mínimo infranqueable ya que cualquier otra interpretación en contrario lleva directamente a transformar a los jueces en verdaderos legisladores de cada caso en concreto recuerdan lo que conversamos hace minutos los jueces no somos legisladores principio de visión de poderes lo que es evidentemente dice contrario a todo el orden legal y constitucional enrique en nuestra república una vez más repito los jueces no somos legisladores lice y llanamente por aplicación del principio de división de poderes y poco días atrás estoy hablando del 23 de noviembre la corte resolvió un fallo provincia de la pampa con provincia de san juan y otro y reitera en esta causa que la misión más delicada de la justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que aquellos deben adoptar a veces muy acertadas estas estas reflexiones vamos bien ya casi he estado contando los fostezos y hasta ahora van ganando las damas 17 a 1 y yo digo nosotros que somos muchachos un llamado a la reflexión nos vivimos no trabajamos no traslochamos nada más no es posible y ustedes saben que había una época de de mi vida que daba clases sábado a la mañana de 8 a 1 lo cual sí claro para el chiquito de 18 o 20 años imagínate venían de la confitería me dejaban el vaso de whisky en la puerta y entraban para que yo le hable disponible de vino entonces ahí comencé por costumbre a computar los bostezos y siempre digo cuidado a mí no me molestan porque son creaciones culturales dime cómo bostezas y te dirías quién eres está aquel bostezador reprimido está aquel bostezador feliz está aquel bostezador despreciado de ninguna manera lo tomo como un arte como una creación del espíritu que compartimos con nuestro mundo circunstan como dijeron esos dos el hombre es el y sus circunstancias y el hombre dicho en sentido genérico hoy te deberíamos decir el hombre y la mujer son esos y sus circunstancias bueno esto es así y cierta vez en el chaco miren donde tenemos aquí Matías no va a pasar la él cree que sí es un hombre de fe es un hombre una chica contadora del chaco me llevó a un punto sobre el cual nunca más volví al respecto porque me dice doctor el pueblo ¿sabes por qué bostezamos más nosotros? sí bueno nosotros madrugamos más trabajamos más oficiamos de madre esposa ¿no? y según el rol que nos tocó en la vida tenemos derechos y eso es lo que decía más que decir con razón suficiente no intenté tocar nada bueno es que para el final el análisis crítico de estos dos institutos que están previstos en el código penal y que como hemos visto muchos pasos muchos pasos lo han trasparado al campo penal tributario pero nosotros lo primero que recordamos en el artículo 16 del régimen penal tributario en el primer párrafo establece lo que se ha llamado la fuga del proceso la bala de plata etcétera etcétera donde dispone en los casos previstos en los artículos 1, 2, 3, 5 y 6 la acción penal se extinguirá si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios hasta los 30 días hables posteriores al acto procesal por el cual se notifique recientemente la incondición penal que se le ponte es decir la declaración indogatoria para nosotros es la obligación imputativa para algunos códigos procesales penales provinciales y el segundo párrafo lógicamente dispensa de formular denuncia penal a la administración tributaria cuando las obligaciones evadidas aprovechadas o percibidas y sus accesorios fueron canceladas de forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia este beneficio de extinción se otorgara por única vez a cada persona humana o es decir por un lado me está diciendo existe una limitación temporal son los 30 días hábiles posteriores al acto procesal en el cual se notifique pacientemente la y por el otro lado una importante limitación de recuerdan que el cerebro es bolero solamente solamente y aquí viene a jugar también otro instituto del derecho tributario que es la indisponibilidad del crédito fiscal en nuestra materia rige monopólicamente el principio de legalidad tributaria por el cual solo el congreso lo dice el 75 solo el congreso está constitucionalmente facultado para crear o para eximir de gravamen recuerden aquella obra monumental en lo cual participó Yulario Fonrús Valdés Coste Gómez Sousa el modelo de código tributario para América Latina en el artículo 54 decía la obligación de pago de los tributos solo puede ser condenada o remitida por ley dictada con alcance general las demás obligaciones así como los intereses y multas solo pueden ser condenadas por resolución administrativa en la forma y condiciones que la ley establece claro es decir la paz tributaria solo el congreso impone los accesorios en los muchos intereses en la medida en que esté facultado el ejecutivo puede hacerlo por ejemplo como se ha hecho durante mucho tiempo en nuestro país por los regímenes de limitación exportaria entonces ¿qué quiero significar con esto? que es imposible una reparación patrimonial negociada en el marco de un proceso penal temprano la 11683 solamente admite como modo de extinción de la obligación el pago y la compensación que en materia de compensación tomando el concepto civilista pago cumplimiento de la aplicación que es el objeto de la obligación y la compensación tomo del código civil comercial a partir de ahí surtirá los defectos del pago y después también se incluye erróneamente a la prescripción porque todos sabemos que la prescripción es un modo no satisfactivo de la obligación lo que prescriben es la acción pero no Bélez era una obra magnífica el gran maestro claro antes de él el derecho patro a cuatro leyes perdidas magistralmente en ese código civil que nos dio tanto tiempo nos enseñaba un maestro con sus notas con sus citas con su desarrollo tenía las llamadas obligaciones naturales usted pagaba una deuda que había prescrito esta permanecía como natural el código actual no dice absolutamente nada pero no prevé una acción de repetición por el pago de deuda entonces de manera inominada se conserva esta 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 y de manera concordante el 61 del decreto reglamentario 1397 barra 79 rechaza la remisión de la deuda chicas y muchachos el titular del crédito es el estado no es la FIP es la gestora administrativa la FIP es quien ejerce a partir de Micheli que hablamos antes que fue maestro de Eugenio González García célebre profesor de la Universidad Salamanca que fue un maestro que hasta tuvo la enorme gentileza de prologar alguno de mis libros la potestad de imposición pero la potestad de condonar solamente la tiene el del parlamento en Prodesca la corte nos dice una de las consecuencias del principio de legalidad Prodesca Sociedad Anónima en fallos 93 un viejo fallo una de las consecuencias del principio de legalidad artículo 4 4 y 67 inciso 2 antes de las reformas el paso básicamente consiste en inhabilitar a la administración fiscal a transar o remitir la carga impositiva lo cual impide presumir renunciar a la percepción de éxito luego en sigla el tribunal cibero entiende que el 14 en la ley 23 771 instituía una excepción basada en razones de política legislativa y agregaba el alto tribunal dice cuyo acierto conveniencia en materia general competencia del tribunal que permite extinguir la acción penal cuando se satisface la pretensión del moralismo administrativo acá se daba la consabida cuestión de los planes de pago adherían a un plan de pago y decía el señor se siguió la acción penal pagaban dos cuotas y nunca entonces dice señores solamente hay que dar un total cumplimiento por eso dice se satisface la pretensión nosotros repetimos hasta el antasgo que el centro fiscal es indisponible la reparación económica del código penal le permite al imputado ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible en la medida de lo posible con lo cual esto lo aleja desde el campo penal tributario lo torna inaplicable y nosotros también hemos escuchado algunos colegas que echan mano el argumento jurídico que prohibir la suspensión del juicio aprueba los delitos tributarios en el campo penal decía multitud de contribuyentes con una mera imposibilidad de pago de la deuda con lo cual dejaría de funcionar la garantía constitucional de no ir a prisión por deuda y citan también el pacto de San José Casta Rica y la declaración universitaria de derechos civiles y políticos ya lo dijimos lo dijimos enfáticamente es una falacia lo punible es el ardil es el engaño que además se requiere un ardil idóneo para engañar al tipo porque la defraudación fiscal es una particular especie de estafa porque no es traslación del patrimonio de la víctima hacia el delincuente sino que es lo inverso este delincuente evasor defraudador evita menoscabar su patrimonio pagando lo que debe al título de tributo el régimen contempla penal tributario contempla su propia excusa absolutoria con las limitaciones que nosotros hemos dicho y además existe en cuanto a la suspensión del juicio de prueba la norma legal que ve la aplicación de este instituto de los delitos tributarios y yo recuerdo que un argumento a por teoría del doctor Hornos cuando la cámara de casación resuelve la causa obvio que también la tienen en el dossier es porque ¿cuál es el tema? los códigos penales tradicionales tutelados no protegían bienes jurídicos micro para los que no son abogados bien jurídicos un bien considerado valioso por la sociedad y por lo tanto digno de protección penal entonces tenemos bien jurídico protegido la vida quien atente contra ella delito de homicidio el bien jurídico la libertad privación legítima de libertad el patrimonio robo urtas etcétera pero modernamente irrumpen lo que llaman bienes jurídicos macro el mercado la competencia la hacienda pública y hornos señala dice que en el caso de los delitos como la defraudación fiscal es imposible que resulte en objeto de reparación o acuerdo conciliatorio porque excede el interés y con su concreción no se logra materializar los fines del proceso penal y este es el caso de los delitos que afectan bienes jurídicos superindividuales como aquellos cometidos contra la administración pública el erario público la seguridad social el medio ambiente siempre suelo aclarar esto el medio ambiente yo que todo el mundo habla medio ambiente llamémosle como es ambiente pero le dice medio ambiente porque la otra mitad la hemos destruido pues es el medio ambiente quédense tranquilos en realidad es el ambiente en tanto excedan el daño a una víctima concreta que pueda haber satisfecha sus pretensiones una conciliación o reparación económica que decía ¿a qué no estamos hablando de Pepe Fernández? ¿a qué estamos hablando de la sociedad en su contexto? y estas razones legales sumadas a la clara decisión de política criminal del legislador impiden nuestra opinión aplicar la la provisión en el campo penal tributario ahora vamos a decirlo con ironía también hubo otro aporte más a la construcción general la reforma del 59 cuando incorpora la posibilidad de la extinción de la acción penal por conciliación o por reparación integral del perjuicio sujetándolo a lo que prevé el que se aplique y ha dicho Marcelo Rí que es nuestro colega y amigo que ha generado interesantes discusiones lo cierto es que en el ámbito federal ha sido aceptado mayormente perdón ha sido rechazado mayormente y al inverso ocurre en provisión o sea donde ha sido el pueblo provincial aceptado mayoritario lo cierto es que más allá de nuestra opinión esto lo hemos conversado incluso nuestra distinguida colega la doctora Mariana Silva es necesario que el legislador produzca una enmienda parlamentaria de manera tal que determine por cuestiones de seguridad jurídica la aplicación o no de estos institutos y se aventen la posibilidad de creaciones pretorianas que exceden como hemos dicho las facultades de la humanidad en la causa Juan Carlos Lecture todos ustedes lo conocen la Corte Suprema tiene dicho que si bien las razones de política criminal deben estar presentes en la tal interpretativa no pueden conducir a que los jueces sustituyan en homenaje a su criterio sobre qué acciones deben ser penales y cuáles deben permanecer impunes la decisión y al respecto a ese tomado legislador repetimos una vez más los jueces no pueden sustituir la decisión tomada por el legislador por el otro lado no toda ley que no nos guste es inconstitucional hay muchísimas leyes que no me gustan pero no por eso puede ser dilada de inconstitucional pero toda ley es perfectible nosotros hacemos votos por una reforma penal tributaria que manice el derecho penal tributario que materialice los principios rectores del derecho penal razonabilidad progresividad no revisualidad que consolide los derechos humanos en materia penal y procesal penal o sea hemos pregonado en distintos foros nacionales todo lo bueno llega a su favor quiero agradecer la atención que han conseguido nuestra disertación y terminar esta con una mención a un gran pura jesuita un gran olvidado un profeta de su tiempo que fue Leonardo Castellani que salía repetir un viejo refrán popular que hace referencia a la debilidad y a la asitud de las leyes con respecto al castigo a los delincuentes que nos decía el padre Castellani la ley condena con constancia y ansia a quien roba una gasila de una estancia pero se vuelve floja flaca y fina con quien roba la estancia y la gasila y esto es lo que ustedes estaban esperando bueno abrimos un pequeño espacio de preguntas parece preguntas en el Zoom yo quería dejar de mencionar antes de terminar que contamos con cuáles de señas además del sentido federal que queremos dar a la capacitación a la formación que hay una compañera de Chaco que levantó la mano además de que este sentido federal queremos que sea accesible para todos y para todas así que bueno acá hay una pregunta en el Zoom en realidad es una solicitud piden si podés reiterar cuál es el fallo de corte respecto de la inconstitucionalidad de la sanción de clausura respecto a la inconstitucionalidad de la sanción de clausura de la sanción de clausura dice acá pregunta Elsa evidentemente menos mal que pusieron sus títulos es que por ahí no fue lo suficientemente claro no al revés a la inversa valida la constitucionalidad de la sanción de clausura que es la causa a mí que en la década del 90 en la cual se dijeron la sanción de clausura que hay que toda una cuestión y sobre todo una de las esto fue acompañado cuando salió la sanción de clausura se calculaba por cualquier cosa bueno la justicia fue poniendo límites la administración tributaria fue autolimitándose pero persistía una tesitura que decía la sanción de clausura es irrazonable es inconstitucional porque es irrazonable no se puede clausurar un establecimiento por un mero error formal que es la no emisión de pacto entonces la corte la célebre causa de la década del 90 dejó claramente establecido como dijimos antes que frente a los intereses que protege la figura de clausura esta no se exhibe como sordical entonces repito es exactamente en lo contrario quizás no fui lo suficientemente claro lo que yo me refería es que pese a ese fallo que luego ha causado una imprudencia para los tribunales inferiores es obligatorio porque los jueces inferiores están obligados esto es una cuestión muy importante los tribunales están obligados a seguir las imprudencias de corte salvo que se presenten hechos nuevos que permitan alejarse de lo decidido de lo contrario me parece muy bien que así sea pues si no estamos obligando a cualquier litigante a llevar un curso de procesal llegar a la corte después de muchos años en cambio si la corte lo tiene resuelto se terminó quizás ahí vino la confusión en el sentido que desde que la corte resolvió que la clausura es constitucional se siguen por allí reproduciendo estos planteos de que es una figura irrazonable y repito a mí la clausura no hoy en día el mundo ha evolucionado de una manera tal donde hablamos de precios de transferencia donde hablamos que hoy en día esta figura y los verdaderos evasores tienen alambicadas formas o maniobras defraudatorias pero repito todo lo que no nos gusta no necesariamente es constitucional así que gracias por pedir la aclaración pero es así el criterio de la corte la clausura es constitucional estoy hablando yo quería contestar un punto de de la reparación que es que la producción es que se trabaja Sí, bueno, ya esto es una cuestión para analizar, para debatir y para sacar nuestras propias conclusiones, ¿cierto? En este caso no tengo dudas que debería ser en principio una reparación integral tal como exige nuestro artículo 16 y no es para nada descabellado que también pudiera hacerse extensiva a otras cuestiones como la que estás planteando. Pero esto ya es una cuestión que habrá que analizar, debatir y proponer. Lo cierto es que se requiere una solución legal de manera tal que evitemos esta anarquía jurisprudencial que provoca innumerables consecuencias injustas para los propios litigantes. Es decir, distintos contribuyentes con la misma conducta y hasta por defraudaciones similares van a tener un tratamiento dispar según sea el juez que intervenga en la causa. No es admisible esto. Atenta contra la seguridad jurídica, atenta contra el principio de igualdad, atenta contra el principio de eliminar también del derecho penal. Pero sí, perfectamente lo podría descubrir, lo podría abarcar. Pero al menos, repetimos, tiene que ser íntegra, con lo cual no solo la obligación tributaria, sino también los intereses, sus accesorios, y eventualmente algunas otras circunstancias como las que muy bien mencionas. Bueno, ¿algunas preguntas más? Parece que fuiste muy claro. O muy claro o muy confuso, son las dos preguntas. Bueno, entonces gracias Carlos, de verdad quiero agradecerte. Gracias a todos los compañeros presentes, tanto a Vianzum, tanto en el directorio, y a la Comisión Directiva de Capital por estar en las participaciones. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por ver el video.